Seguridad Pública Urbana que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la percepción de inseguridad de los ciudadanos disminuyó en un promedio de 74.9% en septiembre a 73.7% en el último mes del 2018. Sin embargo, las cifras por entidad federativa en algunos estados son bastante elevadas. Las ciudades del país con la sensación de inseguridad más alta son Reynosa, Tamaulipas, 96%, Chilpancingo-Guerrero, 93.8%, Puebla, 93.4%, Coatzacoalcos-Veracruz con 93.4%, Ecatepec en el Estado de México, 93.4% y Villahermosa-Tabasco con 92.3%.